Hola, ¿qué tal? Buen día. Un saludo enorme a la audiencia. Pedirte disculpas porque te debía justamente una entrevista en tu lugar, en tu casa de trabajo. Y bueno, por cuestiones de gestión no pude estar, estuve viajando. Y hoy, bueno, ya más distendido, ya más tranquilo por haber logrado este gran esfuerzo que hemos hecho con el amigo intendente Federico Galo y poder desarrollar este evento a nivel nacional, como son los Endas 2016, donde somos sede La Cautiva y General Levalle, era una carga enorme, un compromiso muy grande, un trabajo arduo, porque cuando vos estás hablando de cuestiones nacionales, te das cuenta de la magnitud y la masa que significa todo eso. Entonces, es como que, bueno, el compromiso debe ser asumido para poder responder a estas circunstancias. Los nervios del protocolo que ya pasó, ahora arrancó la competencia plenamente dicha, ¿no? Se movió la pelota como si fuera en fútbol, ¿no? Esto va a ser una actividad de tres días, viernes, sábado y domingo. La pelota está en juego, ahora va a haber 32 disciplinas, de las cuales se van a ir mostrando, tal cual lo comentó el presidente ahí en el protocolo, como de qué se tratan los juegos alternativos. Son juegos que se explican en cinco minutos y ya se ponen en práctica y ya se empieza a competir. Y algo muy importante lo que transmiten estos juegos. Acá se compite y tenés dos resultados, el de ganar y el de aprender. Yo creo que eso es muy, muy digno, muy importante, muy inclusivo. En donde acá no tenemos deporte de élite, acá tenemos deporte social, deportes económicos, deportes inclusivos, que eso es muy importante. Puede participar la familia, puede participar el amigo, puede participar el joven, puede participar el abuelo de la tercera edad. Es la verdad que es satisfactorio, es muy lindo esto. José, y ahora en un rato te toca hacer anfitrón en la cautiva, porque también durante toda la tarde de hoy se van a llevar a cabo juegos allí en la querida cautiva, ¿no? Es así, de acá termina ahora la demostración de esto que se está haciendo en el lago con los kayaks, en donde termina esa actividad y ya están todas las tráficas disponibles para poder viajar a la localidad de la cautiva, en donde van a tener un almuerzo, van a poder distenderse los deportistas, conocer el predio, el lugar donde van a estar compitiendo, para después a las 13.30, 14 aproximadamente, se va a dar comienzo a la actividad en la cautiva. Ahí se van a desarrollar hasta las 7 y media de la tarde, las distintas disciplinas, para luego volver acá a General Levalle y ya continuar con la actividad hasta el día domingo acá en Levalle. José, seguí disfrutando del espectáculo. Gracias por atendernos y que todo salga como ustedes pretenden. La verdad que, bueno, es un anhelo muy grande, lo más importante es la presencia de ustedes, ustedes muestran todo lo que nosotros hacemos, así que felicito su actividad y como siempre digo, bienvenido todo lo que ustedes hacen para poder mostrar todo lo que nosotros, de a poquito vamos tratando de dar a nuestras comunidades ese compromiso que tenemos como intendente y poder brindarnos para que la sociedad esté más unida, podamos compartir junto distintas actividades que desarrollamos hoy en el deporte y sabemos que entre la unión podemos hacer la fortaleza que necesitamos para poder salir adelante de este país, que necesitamos de gente de bien, de gente que esté dispuesta a buscar un cambio y que el cambio se da cuando hay unión y hay entendimiento de la fortaleza que existe en esa unión.